Las grandes destilerías instaladas con los más modernos y perfectos elementos permiten la industrialización del petróleo en cantidades más que suficientes para satisfacer la demanda de todo el país. Las grandes destilerías Mosconia estaba rodeada por bosques nativos, en sus ríos se cultivaba la pesca y no existían fronteras. Había salud, agua y trabajo, hasta que en 1993 se privatiza YPF y 70% de la población queda sin trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¿Tienen alguna charla? La UTD fue el 4 de abril de 1996 y toman el nombre de la primera UTD que hubo en Rosario de Santa Fe. El primer movimiento que hacen es tomar el consejo deliberante y donde dan los primeros 50 bolsones y están y trabajaron.